Pero hoy en día, guardar silencio es peligroso. Ya, pero Marco, yo me refiero a los comentarios justamente, a los cuales también que indicó Jorge, lo que aparece en Tamline. Hay muchos dicen, varios indican, ¿qué importa la opinión de un tema internacional, sabiendo que Pablo Villarte es candidato por una gestión comunal? Te lo respondo automáticamente por qué importa. Porque él puede tener una convicción democrática, yo no dudo de aquello. Pero acá, si al partido le dice, no hable sobre eso, significa que cuando sea alcalde, ¿quién va a gobernar? ¿Él o el partido? El partido le dirá, ese proyecto no. Y es legítimo esa duda. Porque si él no tiene la libertad de poder tuitear, entonces, ¿qué libertad va a tener como alcalde el día de mañana? Ante un partido que le dice, no hable sobre eso. Ese proyecto no. Esa ley no. Ese decreto no. Y eso es preocupante. Se llama centralismo democrático. Porque además el partido funciona como una secta. Y hay que decirlo. No, es una orgánica. Es una orgánica muy disciplinada, muy rígida, vertical. O sea, hay otros partidos que no son disciplinados. Está bien.